Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas, ya es la relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por ese dulce pecado que nos lleva al infierno y a la dicha Ni amarnos más, besar, con labios sin parar Y un amor, borrachitos de congón Cuando hacemos el amor, tú y yo Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por ese dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar, con labios sin parar Lloramos borrachitos de congón Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por ese dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar, con labios sin parar Y un amor, borrachitos de congón Cuando hacemos el amor, tú y yo Ahí como decimos, compadre Tiene unos ojitos de color En su celosa y a la vez encantadora De mi grande y grande corazón Y no le puedo hablar muy fuerte porque llora Su voz carácter loco me fascina Más sensible como una que la tiras Pero es original y diferente Una combinación entre lo es y el exigente Y no sé conmigo lo que quiere Me grita y me apone en mi lugar Cuando un día de siempre será bueno Tengo que perdonar Y no sé conmigo lo que quiere No venga quien mejor te da Y con experiencia y con vida Voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia Porque solo tiene 16 Y no sé conmigo lo que quiere Tú tienes conmigo lo que quiere Y no sé conmigo lo que quiere Y donde la puso culpa Fase, la puso en Facebook Seguimos chonando, parece Ua, 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 ua No sé conmigo lo que quiere, me grita y me pone en mi lugar Cuando se arrepiente y se da vuelta, tengo que perdonarla Me abraza y me pide que me entienda, el hombre que tiene cortedad Tengo experiencia con mi ley, me voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia, porque solo tiene dieciséis Y su celular toma una botón, y la puso en WhatsApp ¡Sale! Por como yo he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún yo pienso en ti Por como yo iré pagando, tan mal es mi soledad ¿Dónde estás? ¿Dónde estaré hasta tenerte otra vez? Y si tú aún me quieres, sabes dónde estoy Sé que estaré esperándote en todo el corazón Así que ven, dime cuánto me amas ¿Cuánto me amas? Así que ven, dime cuánto me extrañas ¿Dónde estaré? Yo te amo, yo viajaré hasta el infinito ¡Infinito! ¡Dónde estaré! Yo te unes que para el infinito Oooo Oh 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 Ah Top construction a morte que hay de cá 2, 2, 2, 1 Botan Paul Por tu amor yo he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Nuestro amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré pagando Estás mi soledad, no descansaré Quiero tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Sabes dónde estoy Ya que estaré Pero en tu corazón Así que ven y dime cuánto me amas Cuánto amas Así que ven y dime cuánto me amas Solo ven y me doy Que te parezca el infinito Por tu amor yo Que te parezca el infinito Oh, 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 oh Y por ahí seguimos con C.M.A. Y con cantitas y palabras Con cantitas y palabras se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas No se charla por de ser Mi novia me dio una carta No está no me dio olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le había de rolar Mejor si te has creído Y les he pagado mal Mejor si te has detenido Y les he pagado mal Y se ha hecho el parras Que hoy empiezo a enamorar Ahí les va mi despedida Y se las voy a dejar La que no me quiera ver Me ocultó la elegirá Carillito de mi vida Dime adiós porque no voy Yo te quiero ver llorar Yo no te te dejo en volver Yo me voy a dejar Yo no te dejo de querer Y cuando tanto yo tu pena Yo no te dejo aquí en mi corazón Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar Y me sentías que estoy aquí Cuando llegues a sus plantarías con mucho amor Ellas han de florecer Cuando llegues a sus plantarías con mucho amor Como no copen la vida, se dio mucho por mí No me vayas a llorar Sé de mí que muero yo Quiero que me abaste lo que hay en tu corazón Cariñito de mi vida, de mi adiós por mi corazón No te quiero ver llorar Yo no me voy a volver Y aunque no me vean Yo no te digo ni querer Y aunque no me vean Un recato de otro prenda Llevo aquí en mi corazón Y aunque no te inscribiré No te preocupes de mí Que yo me pertenece, que se te hace, que estoy aquí Vivo ahí, seguimos, seguimos, seguimos Vamos, como es Emma Y yo la vi la otra vez ¿Dónde? Banadita ahí en la esquina ¿A quién? Sabes de que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecina Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Banadita ahí en la esquina ¿A quién? Sabes de que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecina Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Qué bonita, qué bonita Está mi vecina ¿Y qué ha hecho de las ensalas vecinas, compa? Y yo le quería decir Qué cosa Oigo esta rete bonita Ellas se me chiviaban Y me movían las cejitas Yo le quería decir Qué cosa Oigo esta rete bonita Ellas se me chiviaban Y me movían las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Y yo la vi la otra vez ¿En dónde? Banadita ahí en la esquina ¿A quién? Sabes de que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecina Qué bonita, qué bonita Ah, yo la vi la otra vez ¿En dónde? Banadita ahí en la esquina ¿A quién? Sabes de que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecina Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Y yo le quería decir Qué cosa Oigo esta rete bonita Ah, ella se me chiviaban Y me movían las cejitas Ah, yo le quería decir Qué cosa Oigo esta rete bonita Ah, ella se me chiviaban Y me movían las cejitas Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Qué bonita, qué bonita Está mi vecina Ven y por ahí, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos ¡Gracias! Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Y aunque yo lo intente, sé que estoy A una zona de más del pasatiempo que es el que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me arde de valor y estoy en esa escupeta Ni siquiera es amor de más, ni siquiera es un poco más Debe que se acercarme si no quieres verte ¿A cambio de qué? Debes pensar en ti, de recorrer tu cuerpo a la madrugada Deber amanecer, de poder saber que no estás en mi cama Debes pensar en ti, de recorrer tu cuerpo a la madrugada Deber amanecer, de poder saber que no estás en mi cama Debes pensar en ti, de recorrer tu cuerpo a la madrugada Debes pensar en ti, de recorrer tu cuerpo a la madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna